Pasando al tema de los servicios ferroviarios, los pasajeros de trenes se enfrentan ahora a la pérdida del acceso a Internet gratuito de Wi-Fi o Wi-Fi después de que el gobierno le dijera a las compañías ferroviarias que dejaran de proporcionar el servicio a menos de que puedan demostrar que realmente beneficia en lo que se llama los planes de negocios del sector. La medida está siendo impulsada por el Departamento del Transporte con el fin de reducir los costos, ya que se trata de reformar todos los aspectos del sistema ferroviario británico. La mayoría de los servicios de trenes del país ahora proporcionan Wi-Fi o Wi-Fi gratuito como estándar, pero el Departamento del Transporte ha dicho a sus operadoras contratados en Inglaterra que deberían dejar de ofrecerlo si no pueden justificarlo financieramente. El Departamento informó que estaban buscando una relación calidad-precio y que el Wi-Fi o Wi-Fi tenía poca prioridad para los pasajeros, especialmente en los que realizan viajes cortos. La campaña fue cuestionada por grupos de pasajeros y figuras de la industria, que dijeron que el sistema ferroviario debería seguir haciendo todo lo posible para atraer a la gente de vuelta, con un número máximo de viajeros aún significativamente más bajo que los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19. Algunos críticos al pedido del Departamento del Transporte calificaron la eliminación del servicio de Wi-Fi o Wi-Fi como una medida ridícula. Se trata de ahorrar dinero, pero estamos tratando de atraer a los viajeros de vuelta al sistema ferroviario. El Wi-Fi es tan esencial como los baños ahora. La gente espera estar conectada. El grupo de campaña de pasajeros RailFusion dijo que una de las grandes cosas de viajar en tren es que se puede trabajar o ver un video o escuchar un podcast, y el Wi-Fi es bastante esencial para eso. Deberíamos animar a los pasajeros a volver a subirse a los trenes, y este es un buen ejemplo de un movimiento que va a hacer que el ferrocarril sea menos atractivo. En respuesta a esto, el Departamento del Transporte dijo que los ferrocarriles actualmente no son financieramente sostenibles, y es injusto seguir pidiéndole a los contribuyentes que paguen esta situación, por lo que la reforma de todos los aspectos de los ferrocarriles es esencial. Y es que la propuesta de eliminar este servicio de Internet se basa en encuestas de pasajeros que muestran constantemente que el Internet gratuito en el tren está debajo en la lista de prioridades, por lo que parece justo que se trabaje con los operadores para revisar si el servicio actual ofrece la mejor relación calidad-precio posible. El Departamento del Transporte